Esto es, nada, pues unas cosillas que he visto en un escaparate viniendo para acá. Y no me he podido resistir, porque ¿quién se resiste a las rebajas de enero? Es ropa de señora todo, pero nunca sabe uno cuándo va a cambiar de sexo. Bueno, acabamos de celebrar las navidades como solo nosotros sabemos hacerlo, gastando en regalos ahí, cosas que no necesitamos, kilos que luego nos tenemos que quitar y lotería que no nos va a tocar. Durante unos días nos hemos pulido hasta lo que no teníamos para sentirnos como un rey. Y ahora vemos el extracto del banco y nos sentimos como un rey. El rey del cachopo, concretamente. Bueno, hoy hablaremos del consumismo y solo por 9,99 hasta final de existencias. Muchísimas gracias. ¡Comenzamos! ¡Gracias! El mejor público de España, coño. Bueno, lo que gastamos y consumimos en navidades, eso no está escrito, y menos en las Sagradas Escrituras, o sea, no encontrarás un capítulo que diga y levantando el pan Jesús díjole a sus discípulos, tomad y comed todos de él. Y a mí pasadme el centollo que me está haciendo ojitos. No, en navidades comemos como para hibernar ya hasta la primavera. En apenas dos semanas nuestros estómagos disuelven el equivalente a tres cadáveres por ajustes de cuentas. Están los cárteles mexicanos usando familias españolas para deshacerse de cadáveres. Eso sin contar los regalos, porque claro, nos lo trae Papá Noel y los Reyes Magos, que si los tuviéramos que pagar nosotros habría que sumar el sueldo de un falso autónomo por cabeza. Esos son muchos regalos. Hay rituales satánicos que no gastan tanto en ofrendas, que a veces aparece el diablo y se decepciona. Joder, otra virgen degollada. Yo quería un iPhone. Bueno, así con todo, la Navidad, los cumpleaños, San Jordi, el Día del Libro, el Día de los Enamorados, todo lo celebramos comprando cosas. Queremos demostrar nuestro cariño. Y claro, como no existe una unidad métrica del cariño, pues no sé, el cariñema, el kiloamor, el uvago. Te quiero tres mil uvagos. Yo qué sé, sin ir más lejos, en San Valentín los españoles nos gastamos unos 1.400 millones de euros en amor. La mitad de lo que gasta Berlusconi en lo mismo una noche. Y por si hubiera pocas excusas para hacer regalos y gastar a lo largo del año, nos hemos inventado días dedicados a comprar, sencilla y llanamente, ya sin amor ni hostia. Como los after, pero en las compras, ¿me entiendes? El Día del Soltero, por ejemplo, algo que se celebra en China desde los años 90, ¿cómo reacciona el Día de los Enamorados? Cuando se dieron cuenta de que había más gente que no pillaba a gente que pillaba. Así que cada 11 de noviembre, millones de chinos feos deciden darse un capricho que no sea ver pornotube con volumen. Este año, en las 24 horas del Día del Soltero, los chinos gastaron más de 27.000 millones de euros, más que el Producto Interior Bruto de algunos países, demostrando algo impensable hasta ahora, que es más difícil echarse novia en China que en Euskadi. En Occidente, tampoco nos quedamos atrás en nuestra celebración del consumo. Tenemos el Black Friday, o como dicen las madres, el Black Friday ese, el Viernes Negro, que es el día que se da el pistoletazo de salida de las compras navideñas. Los policías americanos empezaron a llamarlo así porque las calles se saturaban de gente y de coches y allí siempre que hay gente y coches y tiros, muere algún negro. Entonces, de ahí... Bueno, curiosamente, en España, el Viernes Negro dura cuatro o cinco días y luego Jean Palma con el Cyber Monday, que también dura otra semana, porque aquí somos así, somos de alargar las cosas hasta aborrecerlas, coño, como los capítulos de las series o la dictadura, que fíjate... No, no. A ver... O sea, a la dictadura le pasó exactamente igual que a las series. O sea, si en lugar de 40 años hubiera durado 40 minutos, había quedado más graciosa, más... Claro, los españoles somos de los que más gastamos en el Black Friday. En el último nos dejamos más de 1.500 millones de euros solo comprando por Internet. Durante ese día, pues nadie visitó X vídeos ni nada, como siempre, si preguntas a tus amigos. Luego está en lo de las tiendas y los centros comerciales, que hay gente que salió el Black Friday y todavía no ha vuelto a casa. Pero nuestra sociedad de consumo no solo nos hace comprar cosas que no necesitamos, también cosas que necesitamos, pero se nos estropean. Porque, claro, aquí nadie arregla nada ya. Aquí ya nadie... Una avería, lo que sea, no, ya no lo llevas a arreglar, que somos náufragos. No, hombre, no. No arreglas tu matrimonio, vas a arreglar la tostadora. Te metes en Tinder, pillas otro. Pues así, esto con todo. Curiosamente, todo lo que compramos se jode al poco tiempo. Antes pensábamos que era, uy, qué simpática coincidencia. Pero no, resulta que lo hacen todo para que solo te dure un año. Es lo que se conoce como obsolescencia programada. Todos los productos se vuelven obsoletos al cabo de un tiempo para que no tengas más remedio que cambiarlos. Ahora mismo solo hay dos cosas que aguantan inalterables el paso de los siglos. El turrón de Alicante y la Constitución. Algunos teléfonos móviles, por ejemplo, actualizan su sistema operativo para que los modelos más antiguos vayan como el culo y te tengas que comprar uno más recientes. Algunos teléfonos van tan lentos que entre que le das al botón y sacas la foto ya la gente se ha ido. Salen vacíos los selfies, muy absurdo. Total, que por culpa de la obsolescencia programada te están vendiendo algo que acaba de salir y ya huele a viejo, como Pablo Casado. Pero... Pero cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo hemos acabado consumismos por el mismo consumismo. Consumidos por el mismo consumismo. ¿Qué ha pasado para que ya no heredes la ropa de tus hermanos? El problema es que hemos pasado de una economía de producción a una economía de consumo. El reto de las empresas ya no es hacer un buen producto, es venderlo como sea. Si alguna vez habéis comprado ropa por Internet, sabéis de lo que hablo, ¿no? Del anuncio de Instagram a lo que te llega. Bueno, para eso se sirven de la publicidad que consigue que el consumo se convierta en un elemento de significación social. Algo que te hace ser admirado, envidiado o deseado. Hay anuncios de coches que ni siquiera sale el coche. Pero da igual. El caso es que lo ves y piensas, yo no sé qué me quieren vender, pero quiero follar. Quiero follar. Ya está. Y así es como consiguen vendernos cosas que no necesitamos. Pero a todos, ¿eh? Aunque uno piense, no, a mí no. Yo soy un outsider, un rebelde. Yo me coso los tomates de los calcetines. Yo soy Jeremia Johnson. No, amigo, tú también estás en el ajo consumista y lo puedo demostrar ahora mismo. Que levante la mano, de todos los que estamos aquí, que levante la mano el que no tenga una fundí. Bueno, venga, hombre. Volveos a Cuba, comunistas. ¿Cómo no vais a tener una fundí? Vamos a ver. Si hay un símbolo de la sociedad de consumo, eso es la fundí. El que no se la ha comprado, se la han regalado. Y no se sabe de nadie que la haya usado más de una vez. Claro, ya sabéis, la típica cena romántica en la que te abrasan la lengua y a lo huevo con queso a temperatura volcánica, diciéndole a tu pareja, te quiero... Y hablando de gastar dinero a lo tonto, los psicólogos... No, perdón, lo he dicho mal. Hablando de gastar dinero a lo tonto, los psicólogos aseguran que comprar puede generar adicción. Esto es porque en el momento de la compra se siente una mezcla de euforia, de satisfacción. Lo que pasa es que cuando esa sensación desaparece, tus problemas siguen ahí. Lo que ya no sigue ahí son los 100 euros que tenías en la cartera. Porque sí, la adicción a las compras puede ser tan problemática como la de las drogas o incluso más, porque mucha droga te tienes que comprar para necesitar alquilar un trastero donde meterla luego. Se podría pensar que consumir a lo tonto no es malo, mientras no sea patológico, que cada uno pueda hacer lo que quiera con su dinero o con su tarjeta black, pero es que además de suponer un gasto personal, supone un gasto medioambiental. A nivel ecológico, el ser humano se ha ganado la etiqueta de super consumidor por su impacto en los ecosistemas y en la barra libre de las bodas, claro. Estamos agotando los recursos del planeta y convirtiéndolos en fundís. Así que, si queréis que vuestros nietos lleguen a conocer algún animal que no vaya envasado, la próxima Navidad vamos a ser un poquito más austeros, vamos a comprar solo lo que nos vayamos a comer, que en el Pacífico, al lado de la isla esa de bolsas de plástico, ya se está formando otra con los roscos de vino que han sobrado. Y esta es la peligrosa de verdad, porque un rosco se pone a chupar agua, te deja el océano más seco que el parking de Carrefour, ¿vale? Así que, por favor, cuando estés a punto de comprar una chorrada, imagínate que te la está vendiendo Mujica. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Lo importante en la vida no es el dinero, lo importante es el tiempo, porque como dijo otra gran pensadora contemporánea, Tamara Falcó, el dinero no sirve de nada si no tienes tiempo. Tiempo para ir de compras. ¡Gracias!